Con el objetivo de finalizar las obras del Parque Goretti iniciadas en la anterior administración, la Alcaldía de Bello firmó un acuerdo con el área metropolitana para la financiación de 2.000 millones de pesos para llevar a cabo la ejecución de la segunda parte de la zona recreativa. Este año nos ha tocado a nosotros la tarea de conseguir y de gestionar otros recursos para terminar algunas obras inconclusas que venían de la administración anterior. Parte de eso es especialmente el Parque de Goretti, donde nosotros con apoyo del área metropolitana vamos a terminar la primera fase de este importante parque. La construcción del parque inició en el 2015 con un presupuesto de 4.500 millones de pesos, con el fin de beneficiar a la población de la Comuna 6 del municipio, con un complejo deportivo y acuático que será administrado por funcionarios de la Alcaldía de Bello. Donde vamos a entregar un parque que tiene que ver con beneficio para toda la comuna 6. Se van a beneficiar en la entrega que vamos a hacer que es una piscina para niños, la piscina semiolímpica, vamos a entregar ya toda la parte de movilidad con sus andenes, vamos a entregar los juegos, vamos a entregar lo que son los gimnasios, vamos a entregar la cubierta y la cancha del poli, que era uno de los proyectos claves e importantes que teníamos nosotros dentro de este parque. La primera parte de la obra será entregada para servicio de la comunidad el próximo 13 de diciembre y se espera que a mediados del 2017 se pueda realizar la inauguración completa del parque.